Otro tema, resulta que el exgobernador de Quintana Roo se casó en el penal federal, no sé, yo me pregunto de qué privilegios goza alguien que pues robó, robó a la nación, robó terreno federal, dice que lo vendió con unos amigos a precio barato, ¿no? Este, a ínfimo valor de lo que costaba, y ¿dónde creen que se situaba este cabrón? Pues estos ratas prianistas, pues resulta que cuando él adquiere a través de un prestanombres, porque es bastante lógico que venda el terreno a un amigo a precio muy barato, de la zona de Quintana Roo, de las zonas más valiosas, ¿no? He tenido la oportunidad de ir a Quintana Roo y la verdad es que ahí está todo carísimo, 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 pero el terreno, los terrenos, las hectáreas que él vendió, las vendió muy baratas, ¿no? Y pues lo detuvieron, fue arrestado, ahí está. Y resulta que hace poco se casó en el penal federal, donde él está detenido con la Miss Universo de Sinaloa, ¿no? Cabrones, o sea, son más cabrones que bonitos. Luego les pasa algo, se quieren hacer las víctimas y piden que lo recordemos. Bueno, si esta persona muere, ¿no? Pues yo no la voy a recordar por algo que haya hecho chido, ¿no? Este cabrón, pues resulta que se fue a Panamá. ¿Y por qué creen que se van a Panamá? Obviamente porque ahí es un paraíso fiscal. Se le estaba investigando y obviamente no podía investigarlo porque está en Panamá y quería ir precisamente a París, Francia, con lo que había robado. Y pues todo indica que poderoso caballero don dinero sigue teniendo muchísimo, pero muchísimo poder. ¿Por qué? Porque resulta que esta Miss Universo de Sinaloa se casa con este cabrón, ¿no? ¡Ay, cuánto amor! ¡Cuánto amor! No, ustedes creen que lo amen de verdad, pero bueno, ahí está. Autoridades del estado de Morelos confirmaron que el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, se casó en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial. O sea, están enfermos, están mal del cerebro. Pues imagínate, les gana la avaricia y pues terminan locos. Roberto Borges se casó dentro del Centro Federal de Readaptación Psicosocial con Ceferepsi, en el que se encuentra detenido. El exgobernador celebró su boda con Norma Patricia de la Vega, ganadora del certamen Nuestra Belleza Sinaloa y participante de Nuestra Belleza México en el año 2015, ¿no? De acuerdo con el diario, es un diario, la juez registró, la juez del registro civil de Ayala, María de Jesús Báez, ingresó al penal para celebrar algunas bodas de los internos con protocolos de seguridad y salud. O sea, sí se dieron un beso, pero fue con sana distancia o con el cubrebocas. No vayan ustedes a pensar que pues ellos se besaron o tuvieron intimidad. No, 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 nada de eso, muchachos, no sean mal pensados. Todo fue con las medidas de seguridad pertinentes, ¿no? No, no como el presidente López Obrador, como dicen por ahí los chayoteros, que no usa cubrebocas, ¿no? Él sí se casó, le dio un besito con cubrebocas, ¿no? Y pues bueno, el exgobernador del Partido Revolucionario Institucional estuvo al frente del Estado Peninsular entre 2011 y 2016. Y pues bueno, vamos a continuar leyendo, ahí está. Al término de su administración se le realizaron múltiples acusaciones que lo involucran a la venta ilegal del patrimonio del Estado del quebranto de las arcas estatales por 30 mil millones de pesos, despojos particulares y violaciones a los derechos humanos, ¿no? No crean que la Miss Universo anda con él solamente por los 30 mil millones de pesos. Durante su gobierno, que se caracterizó por lujos, fiestas y viajes, se permitió el desmonte de la zona de los manglares del malecón de Tajama. Para justificar esta acción, el mismo Borges aseguró que el Fondo de Coordinación de Turismo con la Semarnat habían asegurado y resguardado la flora y la fauna de la zona, lo cual era mentira y todo derivó en un desastre ecológico. Pero eso no es todo. También fue señalado del elevado endeudamiento del Estado por 22 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando de 30 mil millones de pesos más 22 mil millones de pesos. Y pues ahora se casa en Morelos, donde gobierna, ¿quién creen? Cuauhtémoc Blanco. O sea, el gobierno de Morelos permite que una rata de este tamaño, pues tenga una boda, ¿no? Que tenga una boda civil. Y posteriormente, al culminar este casamiento, pues, obviamente se retiraron. Nada más se casaron, hubo besito, con cubrebocas obviamente, se quitaron la ropa probablemente con cubrebocas y pues ya se fue la muchacha y la jueza, ¿no? Increíble. El nivel de cinismo a tope. Pero, ¿quién le dice algo al gobernador de Morelos? ¿Quién le dice algo a estos cabrones? En fin, esa es la noticia que quería dar en este momento. Me pareció bastante desagradable lo que está ocurriendo. ¿Tú qué opinas? ¿Merece una persona como Borges seguir teniendo ese poder? O sea, lo mismo pasa con estos cabrones. Tenemos a Javier Duarte en la cárcel y pues resulta que pueden tener un celular, un dispositivo inteligente, que es lo más inteligente que un gobernador de la talla de Roberto Borges y de la talla de Duarte llegan a tener. Un dispositivo inteligente, es un celular, es lo más inteligente que pueden tener. Pero, ¿qué tan tontos son para creer que una persona como la Norma Patricia de la Vega, pues está casado con él porque lo ama, ¿no? Tal vez ama los 30 mil millones de pesos, los más de 50 mil millones de pesos. O sea, ¿cuánto dinero robaron? ¿A nombre de quién quedaron las propiedades? Y todavía, y todavía cree que merece tener, pues una boda. Una boda mientras pasan, está pasando el tema del coronavirus. Pero quiero que vean este panorama interesante, ¿no? ¿Qué dicen los cabrones del prianato cuando los quieren arrestar? No, libérenme, libérenme de inmediato, dice el superpolicía de Calderón, García Luna. Libérenme porque está el coronavirus a tope, a todo lo que da. Y yo tengo miedo de que me dé coronavirus. Libérenme inmediatamente, le piden al juez. ¿No? Cuando los agarran en la movida, no me metan a la cárcel porque tengo coronavirus. coronavirus, Juan Collado, libérenme porque hasta neumonía, o sea, a los cabrones les da hasta neumonía, nada más al entrar al penal, ¿no? También tenemos el caso de Rosario Robles que dice, ay, ya me siento enferma. Libérenme, o sea, se enferma. Pero este cabrón, para que vean que son hipócritas, en plena pandemia se casa en el penal. Cuando está detenido, ¿ven? ¿Ven cómo estos tipos no tienen miedo de morir por el coronavirus? Ellos quieren salir libres y tienen miedo de que se les quiten todas sus propiedades. En fin, vamos a pasar a otras noticias porque me parece interesante lo que está ocurriendo en México. La verdad es que, uff, tenemos más noticias bastante, bastantes graciosas. Como el tema de Pedro Salas. Estábamos hablando, a ver. Vamos a quitar.